no funciona para nada el aparato arriba no abajo no responde el termostato acaba en la máquina aparentemente estuviera todo bien 240 voltios 240 voltios 240 voltios 240 voltios aquí no hay voltaje 240 voltios quiere decir que uno de los posibles está dañado para rectificar el problema fijamos en la entrada de voltaje en la unidad abajo el termostato se supone que está en posición de frío 240 voltios 240 voltios normalmente no hay voltaje aparentemente no hay voltaje que estamos en el transformador no hay voltaje ya está en el fusible nuevo vamos a ver nuevamente se acabó el fusible quiere decir que hay algún problema volviendo para ver si hay algún problema vamos a checar ahora por continuidad o tierra mejor dicho en las líneas del otro lado aquí hay está aterrizado el circuito quiero decir que es el compresor pero vamos a ver para estar seguros efectivamente el problema de que se quema el fusible es por el compresor que está a tierra muy posible que se fue a tierra por el motor que también está pegado diagnóstico final compresor aterrizado y motor dañado se necesita cambiar estas dos partes para que siga trabajando este aparato nuevamente